Amadeo tiene 21 años y vive en Guanacaste de Ujarrás. Él es el primer joven indígena de su comunidad muy cerca de Buenos Aires de Punta Arenas que obtiene un bachillerato de la Universidad de Costa Rica. La carrera que siguió fue turismo ecológico. En el recinto de Golfito nos enfocamos en trabajar más que todo en el turismo rural comunitario. Visitamos muchas de las iniciativas, por ejemplo la Isla Chira, en el Talamanca, en todas las zonas del Pacífico. Otros jóvenes indígenas como Amadeo también hacen realidad su derecho a la educación universitaria en el recinto de Golfito de la UCR. Los índices de desarrollo humano de esta región son muy bajos. Se cuentan con muy pocas opciones de empleo a nivel general, no solo para el turismo. Entonces el graduado tiene un enorme reto de no ser un empleado, sino ser un empleador. Tener ese espíritu emprendedor de formar nuevas empresas y poder surgir. Amadeo quiere fundar una organización para promover el turismo en las faldas de la cordillera de Talamanca e impulsar los derechos de los pueblos indígenas. Estoy tratando de formar una asociación comunitaria para fortalecer más que toda la parte cultural. Bueno, sería trabajar un turismo comunitario igual. Durante su carrera profesional, Amadeo se ganó la confianza y el aprecio de docentes y funcionarios de la U. Desde el inicio mostró una gran capacidad, un gran dominio de su cultura y a la vez una capacidad muy grande para adaptarse al ambiente universitario. Amadeo abre camino incluso en su familia, pues su hermano también está estudiando dirección empresarial en el recinto de Huápiles de la UCR.